Ahí estamos con la música de los chicos del pacto, bueno, ahora sí, lo prometido, lo prometido, lo tenemos a Pitu, aquí en la radio, bueno, lo conocemos a una banda, Pitu, la verdad que estamos muy contentos, muy contentos de tenerlo en nuestros estudios, así que le vamos a dar la bienvenida, Pitu, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Hola, Dani. ¿Todo tranqui? Todo tranqui acá. Bueno, preparándose a full, ¿no? Para hacer un par de acústicos aquí en la radio. Bueno, Pitu, comentame un poquito, ahí para toda la gente que está escuchando la radio, ¿cómo fue que se formó la banda? ¿Cómo surgió la idea de formar un grupo de cumbia? Y la banda empezó todo con un amigo, ¿no? O sea, de tratar de hacer algo que nos gusta a nosotros, ¿no? Bueno, empezamos, lamentablemente, o sea, el chico, o sea, no está con nosotros porque se alejó. Claro. Y bueno, y así empezamos a contactar a chicos, la mayoría somos todo el barrio y eso es lo bueno. Eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno que hay. Y bueno, y así empezó, empezamos a hacernos otros primeros temas, ¿no? O sea, a presentar. Y acá estamos ya... Presentando los temas acá en la radio. Presentando todo. Comentame un poquito, eran un grupo de amigos. Al principio fue un grupo de amigos del barrio que se conocieron y, bueno, surgió la idea de hacer un grupo de cumbia. ¿Por qué el nombre El Pacto? ¿A quién se le ocurre el nombre? Y el nombre se le ocurrió a este chico que yo te digo, él dijo, ¿por qué no le ponemos...? Y bueno, quedó... Quedó El Pacto. Quedó El Pacto, ¿no? Quedó El Pacto. Bueno, al principio mucho ensayo. Mucho. A full, ¿no? A full. Otra de las cosas que tiene la banda, que tienen temas propios. Temas propios. Tenemos, fuimos a grabar, hicimos los 10 temas, todo de la banda propio. Y eso es lo bueno, ¿no? O sea... Eso es lo bueno. Ni hablar. Che, y la letra de los temas, ¿fue algo que lo hicieron entre todos o...? La mayoría lo hizo, o sea, lo hicimos entre todos. Unos padres hice yo. Ajá. Me metieron unas letras lindas. Está bueno, está bueno. Che, y son algunas historias verdaderas. Y no sé, hay algunos que quisimos hacer con lo que está pasando, ¿no? Hoy en día, sí. Ni hablar. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Bueno, estuvieron por todos lados también. También, este, por ahí nos comentaban, estuvieron hace un tiempo atrás en Allen. Sí. Ahí en Bueno Está Bien, tocando en Fernández Oro. En Allende. Este, bueno, ¿por qué lado más anduvieron? Acá en Chipoleti también, por varios lugares, ¿no? Sí, Acá en Chipoleti, por un montón de lados. Ni hablar. Bueno, muchachos, y los amigos, la familia, ¿qué onda? ¿Le hace el aguante Luisito? La familia, sí, a Fun. Mi viejo, un saludo para mis viejos. Che, Luisito está siempre con ustedes. Siempre. Siempre. Incondicionalmente. Siempre está llevando material. Siempre ahí haciendo un aguante, acompañando por todos lados, ¿no? Ni hablar. Bueno, eso es lo bueno, tener el apoyo de la familia. Muy mejor. Escucha, este es el primer tema que grabaron, antes de grabar el CD. Y ese lo grabamos, lo hicimos en mi casa ese, o sea, a casero nomás. Fue algo casero, fue algo casero. Che, ¿y cómo fue que se dio la oportunidad de poder grabar el disco, ¿no? Poder grabarlo en un estudio. Y nos propusimos todo en agarrar y decir, bueno, vamos a salir a tocar, a juntar plata, hasta que se dio nomás y salimos. Fuimos directamente al estudio. Ajá. Preparando los temas, ¿no? Teníamos temas que faltaban temas y que nos pusimos a preparar y hicimos todos los temas y listo, dijimos, vamos a grabar y se dio. Y ahí se dio, ahí se dio. Eso, bueno. Bueno, ¿hace cuánto ya aproximadamente que se formó? Y un año, un año y medio. Un año y medio. Bueno, un año y medio que vinieron laburando a full también. Que vinimos, sí. Bien de abajo. Bien de abajo. Bueno, trajeron unos temitas para hacer. Sí, trajimos un tema que acá le hicimos con mi amiga, que estamos acá. Ajá. Y habla. Ahí estamos probando teclados, señoras y señores. Este, bueno, le damos el pase. Dale. Un par de... ¿Qué hacemos? Dale, 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 dale. Yo los presento y arrancan, dale. Señoras y señores, aquí en Puerto Argentino, suena para todos ustedes, desde el barrio CGT, El Pacto. Vamos a presentar este tema. Lo titulamos Tu Cama Me Extraña. Y dice más o menos así. Y yo que tanto a ti te quise, mujer, me engañaste sin pensarlo, y mi corazón no pudo entender El por qué lo ha destrozado, si tú eras todo lo que habías deseado, y al toque tú me has descartado, mujer. Y yo sé que tú me quieres, y yo sé que tú me amas, mi amor. Y yo sé que tú me quieres, y yo sé que tú me extrañas, como ayer. Y yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me amas, hay que aguantar la toma, tu cama a mí me extraña. Tu cama a mí me extraña, tu cama a mí me extraña, mi amor, uno. Así pasa el tema. Espectacular. Bueno, Tu Cama Me Extraña, se llama. Ese es el tema que más ha pegado de este disco, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, ¿no? Y fue uno de los últimos temas que preparamos acá con mi amigo. Ni hablar, ni hablar. Che, ¿y le pusieron nombre al disco o no? Cantándole al amor. Cantándole al amor, mirá que bueno. Mirá que bueno. Pitu, ¿querés aprovechar, ya que estás en el aire, para mandar algún saludito? Y le mandamos saludos a toda la gente que nos hace el aguante, que gracias a ellos... Mucha gente, ¿no? Mucha gente. Y gracias a ellos hoy en día somos lo que somos, ¿no? O sea... Ni hablar. Para los chicos de la banda, que en alguna no pudieron venir, por el tema de la escuela, del trabajo... Se complica, ¿no? Se complica. Bueno, mucho. Se complica mucho. Ni hablar. Che, ¿cuántos integrantes son? Y somos siete. Siete integrantes. Siete integrantes. Siete integrantes. Así que bueno, le mandamos saludos para todos. El Dani, capo. El Dani... El Dani, capo. Ni hablar. Ni hablar. Bueno, me contaban que trajeron un adelanto también. Sí, trajimos un adelanto. Adelanto de un nuevo tema que se... Sí, si Dios quiere... Se viene en el próximo disco. Bueno, lo presentamos. ¿Te parece? Todavía no le pusimos nombre, así que... Vamos a alargarlo. Es para que la gente lo vaya conociendo ya. Dale, lo presentamos, señoras y señores. Sigue sonando aquí a través de Radio Puerto Argentino. Con ustedes, El Pacto. Un adelanto. Y esto dice así. En una noche de septiembre tocaron nuestros labios. Nos besamos, acariciamos y nos besamos. Estaba tu cuerpo junto al mío pidiendo amor. En un juego que conocemos solos tú y yo. Completamente enamorados un año pasó. De esta historia que construimos solos tú y yo. Por celos también peleas tuvimos que abandonar. Este juego maldito que no supimos jugar. Los dos muy solos y alejados nos encontramos. Pensando en las cosas que habían quedado en el pasado. Hoy nos volvimos a encontrar. Hoy nos volvimos a encontrar. Y que el mundo lo sepa, que nos volvimos a amar. Completamente enamorados un año pasó. De esta historia que construimos solos tú y yo. Por celos también peleas tuvimos que abandonar. Este juego maldito que no supimos jugar. Y así pasa. Espectacular. Bueno, adelanto del pacto sonando aquí en Radio Puerto Argentino. Mandale un saludo para... Bueno, tengo un amigo, colega de Radio 105 Saltos, para Nelson. Bueno, dice, los invito a mi programa del sábado. Así que bueno, para Nelson de 5 Saltos. Para Nelson de 5 Saltos, un saludo y muchas gracias. Ahí te vamos a dar el número después. Bueno, Pitu, muchísimas gracias por venir. Sabemos que hace rato querían estar aquí en la radio, hacer un par de acústicos. Vamos a presentar más que nada a la banda, ¿no? Para que nos sigan conociendo. Ni hablar, ni hablar. Así que bueno, muchísimas gracias por venir. Vos sabés que las puertas de acá de la radio están abiertas para vos. Y bueno, para todos los chicos de la banda también, ¿eh? ¿Puedo mandar un saludito más? Sí, 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 mandá, mandá. Para el hermano acá en Lesslie, de la limita. Para mi viejo, ¿no? Para mi familia. Y muy feliz cumpleaños para mi hermana, que hoy es el cumpleaños de mi hermana. Ah, ¿sí? Mirá vos. Para los chicos, otra vez, de la banda, ¿no? Que me están a full mensajear. Ah, fue a full. ¿Mandá saludos, che? Te dice. A toda la gente que nos hace el aguante. A todos los que nos siguen. Tengo un montón de saludos y que se me olvidó de todo. Por ahí pasa, por ahí pasa, viste, que cuando estás te olvidás. Pero bueno, chicos, toda la suerte. Todos los éxitos para ustedes. Muchísimas gracias. Hace rato que, bueno, yo los conozco, ¿no? De hace un tiempo. Y bueno, siempre pasábamos y estaban ensayando a full. Y bueno, es como un sueño poder haber logrado esto, ¿no? Poder haber podido formar este grupo de cumbia, El Pacto. La verdad que sí, Dani. La verdad que sí. Che, y cuando te tocó subirte... Porque vos, esta es la primera... Esta es la primera banda que vos cantás. Sí. Y cuando te tocó subirte al escenario que estaba lleno de gente, ¿cuál fue tu sensación? Y la verdad que, o sea, fue una alegría, ¿no? De ver tanta gente así, acá, lo que fue. Fue una alegría. ¿Se sintieron nervios o no? Un poquito, siempre hice la primera vez. La primera vez, así. Pero igual ya, con todos los recitales que vas, ya perdés el miedo, ¿no? Claro, ya la tienen clara, digamos. Ya la tienen clara. Bueno, Pitu, muchísimas gracias. ¿Puedes decir una cosa más? Sí. Que pidan los temas a la gente... Acá en la puerto. Obvio. Ni hablar. Y bueno, cuando graben el tema que presentaron recién, la primera radio va a ser acá. Obvio. Ni hablar. Como siempre. Ni hablar. Pitu, muchísimas gracias. Gracias a vos, Dani. No, por favor, ¿eh? Señores, así pasaba el pacto, aquí a través de Radio Puerto Argentino. Te dejo con un par de temitas de ellos, dale. Escuchá.